en su calidad de presidenta de esta Asamblea Nacional. Y el anuncio desde la Secretaría General, el secretario general Álvaro Salazar ha indicado que ahora mismo se procederá con las palabras de la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori. Y señores asambleístas, queridos deportistas, medallistas paraolímpicos, participantes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Destacados jóvenes deportistas, diplomados olímpicos y paraolímpicos. Jóvenes deportistas, participantes olímpicos y paraolímpicos que nos acompañan presencialmente y de manera telemática. Señora Patricia León Jara, presidente del Comité Paralímpico. Señor Cristian Sánchez, presidente de Glorias del Deporte. Delegados del Comité Olímpico Ecuatoriano. Delegados de los Ministerios del Deporte, Salud y del Consejo de Educación Superior y CENESID. Cuerpo directivo y técnico, familiares y amigos de los homenajeados. Damas, caballeros, invitados especiales. Todos somos del tamaño de los sueños que nos animan. Y ustedes son gigantes. Para mí, es un honor tenerlos aquí, en la Casa del Pueblo, en la Casa de la Democracia del Ecuador. Yo soy una mujer amazónica, humilde, que viene desde abajo, desde la lucha social, desde los pueblos y nacionalidades. Soy una persona que ha dado hasta su propia libertad por defender los derechos humanos de la gente, especialmente del pueblo de mi provincia y de la Amazonía entera. Soy una mujer que, como muchos de ustedes, no solo he visto, sino que también he sufrido en carne propia las necesidades más urgentes de los hombres y las mujeres que a diario sufren la indiferencia, el abandono de los gobiernos de turno, la exclusión, la violencia o la discriminación. Al mirarlos a todos y a todas ustedes, al conocer algo de sus historias personales, me he preguntado más de una vez cómo se forja ese espíritu de lucha en contra de las adversidades. ¿Qué es lo que impulsa a un ser humano a ser un campeón en los deportes? Y solo puedo responderme que ustedes son campeonas y campeones porque en su interior han abrigado siempre un sueño, una visión, un deseo capaz de hacerlos perseverar y resistir hasta alcanzar sus metas. Ustedes son de los que nunca se rinden, como nunca se rindieron los forjadores de nuestra nación ni los luchadores sociales que han dado su vida por la justicia para los más pobres y por un futuro digno para todos. Los campeones deportivos no se hacen en los gimnasios, se hacen en la vida. Hay miles de personas que luchan día a día en el anonimato para alcanzar otro tipo de metas que no son deportivas. Cada día se levantan y salen de sus hogares para sobrevivir y llevar honradamente el pan a su mesa. Son aquellos que ponen todo su esfuerzo, su positivismo y su sacrificio para sacar a sus familias adelante en un país donde lamentablemente persisten las más groseras injusticias, discriminación e inequidades. Ahora ustedes son un ejemplo a seguir para todos esos héroes y esas heroínas anónimos. Son un ejemplo para el país entero. El mejor reconocimiento que esta Asamblea puede hacerle a ustedes y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que a diario luchan por un presente y un futuro digno. Es legislar con responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Cuando me reuní hace algunas semanas con varios de ustedes, amigos deportistas, me conmovió. Escuchar sus experiencias personales, sobre todo acerca de la falta de apoyo del Estado y su lucha para alcanzar sus sueños deportivos. Y Dios ha querido que yo desde aquí me encuentre con ustedes en esta nueva Asamblea Nacional de Puertas Abiertas y que legisla para la vida y que trabaja en una gran minga por el Ecuador. Como presidenta de esta Asamblea, les prometí un proyecto de ley que no sólo reconociera sus esfuerzos y logros, sino también los de aquellos que antes de ustedes trazaron el camino desde el deporte, forjaseros humanos extraordinarios. Y Guadalupe Llori es una mujer que cumple con su palabra. Soy verdaderamente una mujer amazónica, una humilde como ustedes, que más que hablar, escucha, que más que prometer, cumple, que más que pelear, construye. Ahora me satisface enormemente entregarles este proyecto de ley. Hacer una ley toma tiempo, pero gracias al trabajo en equipo que siempre garantiza mejores y rápidos resultados. Hoy me siento muy alegre de decirles, aquí está ese proyecto de ley que les prometí el 3 de septiembre. Como voy diciendo, vamos haciendo. Y aquí estoy cumpliendo mi promesa de servir al deporte, a los deportistas del país. Este proyecto contó con la decidida participación de todas las bancadas parlamentarias, con delegados de los ministerios del deporte, salud, finanza, trabajo, Cenecit y del CES. Pero sobre todo, elaboramos este proyecto de la mano, con glorias del deporte ecuatoriano, GLODEX y con ustedes, queridos deportistas. Porque así se debe trabajar para que este país salga adelante, sin egoísmos, aportando lo mejor de cada uno en el área que le corresponde. El día en que todos los ecuatorianos y todos sus líderes empresariales y políticos entendamos esta lección y nos miremos en el ejemplo de sus glorias deportivas, seguramente haremos de este país mejor, lleno de más oportunidades y de menos decepciones. Queridos deportistas, unámonos y luchemos juntos, dejemos atrás el Ecuador dividido, de unos contra los otros, de ecuatorianos como ustedes, solidarios, disciplinados, orgullosos de sus raíces, perseverantes, agradecidos con Dios y con sus familias. Todos podemos aprender para sacar adelante a nuestro país. Vamos juntos a construir un mejor Ecuador con mejores personas, personas solidarias, respetuosas de las diferencias, inclusivas, no contaminadas por el racismo, pero sobre todo con una voluntad inquebrantable para luchar sin ponernos límites ni permitir que otros pongan límites a nuestros sueños. Estoy convencida de que ese Ecuador es posible. Por eso me comprometí a servir al pueblo desde esta Asamblea, porque la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. No hacemos obras ni implementamos políticas públicas, eso le corresponde al gobierno. A la Asamblea nos corresponde construir leyes y fiscalizar. Este es un paso que estamos dando juntos, porque los aportes de los políticos son importantes, pero más importantes son los aportes que hacen nuestros pueblos, que hacen los beneficiarios directos de las leyes. Hoy les quiero contar cómo está esta propuesta de ley. Y esta ley busca garantizar a los deportistas sus derechos en tres ámbitos principales. Con relación a la educación superior, se plantea la creación de programas educativos especiales para los deportistas de alto rendimiento, becas, ayudas económicas y acciones afirmativas. Sobre lo laboral, abordamos la creación de las condiciones de deportistas de alto rendimiento, el derecho a la seguridad social e incentivos para empleadores y trabajadores que fomenten la práctica del deporte. En el ámbito social, la normativa propuesta prioriza la atención médica. La Asamblea Nacional y yo como su presidenta estamos cumpliendo. Este proyecto de ley es un ejemplo. Tenemos la obligación de hacer justicia y pagar esa deuda social que tiene el país con los deportistas. Hagamos justicia con una ley que defienda los derechos de los actuales deportistas y también de las futuras generaciones. Y en verdad que les debemos mucho. Han puesto el nombre de nuestro país en lo alto. Nos han hecho sentir orgullosos de ser ecuatorianos. Jefferson Pérez alimentó nuestro sueño deportivo cuando con su gran hazaña nos demostró que podíamos alcanzar el oro olímpico. Verdaderas leyendas nacionales como la locomotora del Carchi Richard Carapaz que alcanzó el oro olímpico. Tamara Salazar que levantó el alma del país por una medalla olímpica de plata. Rolando Vera, el casqui de oro que conquistó cuatro años seguido la carrera de San Silvestre. Paolet Méndez que con sus raíces de Carpuela en el Valle del Chota nos enseñó que no existen los límites cuando se tiene la voluntad y un espíritu luchador. Paolet hizo historia al ser la mujer que le entregó al Ecuador su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. En verdad, qué grandes que nos hacen los sueños. Mamá y hermano leyó el mundo entero en la palma de la mano izquierda. Y Neysir Dahomey cuando bañaba en lágrimas sobre el podio recibía el oro olímpico la madrugada de aquel domingo, primero de agosto de este año en Tokio. Gracias, Neysir, porque en esa mano todos los ecuatorianos nos reconocimos brevemente como parte de tu familia y de tu espíritu. Gracias a todos ustedes, hermanos deportistas y entrenadores y a sus familias que representaron al Ecuador en Tokio y acompañan sus caminos con amor y fe. Queridos deportistas, esta nueva Asamblea Nacional reconoce su esfuerzo, reconoce su importante aporte al país, reconoce sus logros y reconoce sus históricas victorias a ustedes y a los que les antecedieron y señalaron el camino y a todos los que vendrán. Les repito desde el corazón de todos los ecuatorianos lo que un maravilloso deportista afirmó alguna vez. Un ganador es un soñador que nunca se rindió. Gracias y que Dios bendiga a nuestro Ecuador. Muchas gracias.